Saludos, bienvenidos a La Voz del Fútbol. Mi nombre es Alejandro Baños y hoy hablaremos de las selecciones y de su desempeño en los Juegos Olímpicos. A mi lado estarán Manuel Rondón y Joaquín Núñez. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo anda, Alejandro? Gracias por la invitación. Ale, un gustazo como siempre. Bueno, pues ya nos adentramos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Quedan únicamente 8 selecciones de las 16 que empezaron el torneo. ¿Cómo veis a los favoritos? ¿Cómo veis a las sorpresas? Bueno, hasta ahora a mí me ha gustado bastante la selección del amigo, acá el compatriota Joaquín Núñez. Argentina ha estado muy bien. Después de un inicio bastante polémico contra Marruecos, en donde pasó de todo un partido muy emotivo, con, a ver, muchísima polémica por todo lo que sucedió extracancha y también dentro del campo, la invasión marroquí, algunas decisiones habitables que fueron muy extrañas. Hablamos de un bar que se metió después de hora y media hasta terminar el partido. Fue una locura ese partido y después de eso, Argentina encontró un poquito de fuego sagrado y sacó la clasificación adelante. Y por otra parte, más allá de dos selecciones europeas que están muy bien, como Francia, como España. Hay dos selecciones que también a mí me gustaron. Una es Japón, el equipo acético que arrasó en la fase de grupos, va a jugar contra España en un partido para mí de lo más parejo y de lo mejorcito del torneo. Y también Paraguay. ¿Por qué digo Paraguay? Porque Paraguay en el sudamericano, para la clasificación, en el sub-23 del preolímpico, que se jugó en mi país Venezuela, salió campeón. Le costó contra Japón en el debut, le pudo la presión, fue un desastre ese partido, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y después sacó la clasificación adelante y ahora va contra Egipto. Así que yo creo que Paraguay, le pongo mi fichita por unas semifinales y después, bueno, ahondaremos más en ello. Joaquín. Yo creo que hay dos claros favoritos a esta altura. Uno me parece que es Francia, el peso de la localidad, por supuesto. Ganó todos sus partidos, no recibió goles, siete goles a favor, cero en contra. Tiene lindas figuritas. Y el otro claro que es Japón, cero por nombre propio, todo es funcionamiento, todo es estética, juega muy lindo Japón, así que creo que por ahí va a ir la cosa. En cuanto a Argentina, yo creo que acá se va a terminar la mala costumbre que tenemos de ganar todo lo que jugamos a nivel futbolístico. Lamentablemente no veo un camino hacia la medalla dorada, la de Atenas 2004, Beijing 2008. Esta creo que no será la cita para Argentina. Y aparte hay un cenita muy fuerte, acá hay mucha animosidad para con el entrenador argentino, Javier Mascherano. Para mí es un muy buen entrenador, con mucho futuro, mucho potencial, pero acá la paciencia con Mascher es nula. Así que para mí, como quedemos afuera, a Mascher lo van a invitar sutilmente a retirarse y arrancar un nuevo proceso para esta selección juvenil que tiene mucha figurita. Eso sí, tenemos un equipazo, pero lamentablemente no le veo mucho futuro a corto plazo. Yo te puedo dar, le puedo tirar rosas, pero también para los a Mascherano porque ha tenido altibajos en este proceso, Joaquín, altibajos. Vamos a ver. Sí, es inconsistente. A ver, es como el Southgate del fútbol de los U23. Para los que tienen, tiene un equipazo de nombres propios, tiene pero a morir, pero el funcionamiento nunca lo acompañó y los resultados, bueno, menos. Así que la paciencia es nula con Mascher, lamentablemente, porque parece un tipazo. Yo quiero preguntarte, primero de todo, sobre todo por el desempeño que está teniendo los jugadores mayores de 23 años de Argentina, que son Nicolás Otamendi, Jerónimo Rulli y Julián Álvarez, si no me equivoco. Sí, los tres. A ver, vamos a ir de menos a más. Yo creo que hasta ahora Julián Álvarez, nuestra querida Araña, de futuro incierto en su club, está con una suerte de tira y afloje con Guardiola, se va, se queda, se queda, se va. Es el que hasta ahora, capaz distraído por su situación contractual, está, a ver, no está haciendo mucha diferencia como uno pensaba que podría ser, ¿no? Es un jugador creo que es el de mayor talla de la selección argentina. Después Rulli tiene un papel decente, 6-7 puntos, cumple, no desentona. Y Otamendi sí se nota mucho la experiencia, te tira la edad encima, es un guerrero de mil batallas. El gran rendimiento de Otamendi que equilibra una defensa muy jovial, muy juvenil, por supuesto. Así que yo creo que Nico Otamendi, de los veteranos, entre comillas, es el que más se está resaltando, por lo menos hasta ahora, habrá que ver con Francia. Francia, Argentina, yo creo que obviamente es el plato fuerte por todo lo, más allá del japonés que lo destaque, obviamente hay, primero que son los dos mejores planteles del torneo, nombre por nombre para mí, luego porque hay una pica tremenda después de lo que fue Catar, todo el contexto de los cánticos de Enzo Fernández, lo que hicieron los compañeros después, luego que el problema diplomático entre Francia y Argentina, luego lo que pasó en la apertura de los Juegos Olímpicos, los servidores de Argentina, hay un contexto ahí muy grande que hace que ese partido sea imperdible, obviamente. Luego yo sí creo que más allá de que Francia se haya visto muy fuerte, que sea una estructura sólida, no me ha convencido tanto. Yo he visto los dos partidos de Francia, sobre todo el de la segunda jornada, y la verdad, vi un equipo bastante plano, que depende mucho de sus individualidades, de que si la cassette puede aparecer, o que si una pelota parada, pero que es fácil de dominar. Ahora, es más o menos como la Francia de Champs, lo que yo estoy viendo en esta selección olímpica es más o menos lo que veo con Francia en la mayor, que es un equipo que sí, que a veces quizás no te da esa viscosidad, pero que tiene un garrote, ¿no? Y cuando marca, es difícil ganarle. En cambio, Argentina ve un equipo más bipolar. Creo que es un equipo que cuando toca la pelota, la mueve bien, tiene paciencia y criterio, y juegan los mejores, a lo de Echeverria, a lo de Almada, a lo de X Fernández, el mismo Julián, que no ha estado muy fino, a lo de, por ejemplo, Cristian Medina, volante de Boca, que a mí me gusta mucho. Hombre, se nota que tiene calidad y que los jugadores se entienden bien y que es armónico. El problema es que eso se ve 20, 30 minutos de partido, no es consistente, no es como en la Argentina de Escaloni, donde se mantienen unos picos de regularidad y cuando no hay regularidad, hay por lo menos competitividad. En cambio, con la Argentina de Machirano, siento que a veces eso se deja de lado. Son buenos momentos y no más. Ese es el problema con Machirano. Entonces, para ganar la Francia, yo creo que sí, Argentina tiene que mostrar una cara un poco más competitiva, un poco más voraz, aunque mejoró bastante con respecto al debut, ¿no, Juego? Sí, bueno, el debut fue escandaloso por muchos aspectos, más que nada extra futbolísticos, pero le faltó nombrar entre esas figuritas a nuestro querido Marco Di César, el central de Racing Club, fantástico jugador, a Kevin Zenón, el extremo de Boca, acá le dicen, Cinerín, Zenón, le dicen acá, imagínate. Fíjate eso, Zenón y Echeverry, que son dos muy, muy buenos futbolistas, son suplentes. O sea, ahí te da la pauta de que ahí está bien. No, Argentina tiene materia prima de sobra. Ahora bien, si me meto en el partido con Francia, elegantemente, Argentina no tiene posibilidad de pasar con Francia, de ninguna forma. Argentina está técnicamente eliminada, lamentablemente, en tus juegos olímpicos antes de jugar. Yo creo que no hay forma de que, por localía, por la rivalidad, que Argentina le pueda llegar a ganar a Francia. Ya, 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 perdóname. Políticamente, ¿me hablas en el aspecto deportivo o me hablas de una mano negra por debajo de la mesa? Justo quería ir yo por ahí. ¿Estás insinuando que hay una mano negra por ahí? No, no, no. Acá todo es arriba de la mesa, todo es a la luz del sol, no hay nada que esconder, pero simplemente se me hace difícil imaginar, cranear, que Argentina, con este contexto tan hostil, para con el país y sus futbolistas, pueda llegar a avanzar justamente con Francia, en París, aparte de la actualidad fantástica de los jugadores de Francia, en un cuarto de final de los Juegos Olímpicos. Yo creo que no hay manera, me parece inconsciente. Compañero Alejandro, no sé si huele eso, creo que hay temor a decir las cosas. Yo, a ver, yo la verdad es que comparto bastante el análisis de los dos, creo que Francia va a pasar la eliminatoria, pero porque seguía mucho por sus individualidades y al final están teniendo un jugador que para mí está siendo el más destacado de todo el torneo, que es Michael Olis, que es el nuevo futbolista del Bayern de Múnich. Creo que está siendo totalmente determinante en el juego de Francia y es un futbolista muy superior a lo que se está viendo en el resto de las elecciones. Sí que hay algún jugador en otro combinado nacional que, bueno, pues sí, que está haciendo un buen torneo de temas, pero Michael Olis creo que está destacando por encima de todos. Y yo creo que también, pues al final Argentina está jugando como visitante, ¿no? Al final el estadio probablemente esté repleto de franceses y tengan un duodécimo jugador más sobre el terreno del juego. Sí, ahí también yo quiero destacar algo sobre lo que es el argentinismo como tal, a menos de la percepción que se tiene de afuera, que es que cuando se les reta, se les desafía, fotografía, se les molesta, se les moja la oreja, el argentino suele responder bastante bien a esa adversidad. Así que yo no sé si eso, la Argentina de Machirano lo va a utilizar como combustible. Escaloni, la escaloneta, como se le llama al equipo de la selección mayor argentina, lo hace bastante bien cuando pasa eso. No sé si Machirano es de ese estirpe, si va a tomar las cosas de ese modo, pero también Machirano tiene un auro un poco más sufrido, ¿no? Es un poco más el anti-argentinismo, entonces no sé qué va a pasar, pero vamos a ver qué sucede con nosotros. No, Machirano me consta, acá se le pega hasta por las dudas, me parece un muy buen entrenador con mucho potencial y futuro. El tema es que acá no se entiende cómo sigue en su cargo, sus haters, entre comillas, con todas las derrotas que arrastra su combinado juvenil. Pero a su futuro me parece un entrenador súper interesante, Machirano. Igual se clasificó a las Olimpiadas y creo que bien, ¿no? De segundo, jugando bien. Luego hay que hablar del que quedó primero en ese torneo, que es Paraguay, país donde yo vivo, muchachos. Paraguay no me lo dejen por fuera. Estamos hablando de un equipo joven que tiene buenos futbolistas, por ejemplo Julián Ciso, Diego Gómez del Inter Miami, que creo que se va a ir a Brighton. Estamos hablando de un equipo que además fue campeón sudamericano, llegó muy bien a ese torneo, pero hubo un problema. Una de sus figuras, que es Fabricio Peralta, ex jugador aceroporteño, fue transferido a Brasil y el club que lo recibió no dio el permiso, lo del Cruzeiro no dio el permiso, se inventaron, no sé, una uña encarnada porque dijeron que llegó con problemas de masa corporal, algo que a todas las lenguas es mentira. Yo aquí digo de una, fue mentira, Cruzeiro no quiso dejar a su jugador a los preolímpicos e inventó esto, pero es un equipo competitivo que se asemeja mucho a la Paraguay de 2010, que Alejandro se recordará muy bien. Un equipo de juego directo, un equipo rústico, un equipo que es muy bueno de pelota parada y que si bien no ha mostrado la versión del preolímpico, para mí por razones, en primer lugar por bajas y en segundo porque la verdad es que le ha pesado la mochila un poco en el sentido de que llegaban con grandes expectativas a estas olimpiadas, el país está muy expectante, le tiene mucha fe a una medalla con esta selección y ese debut fue muy pesado. Después mostró garra, mostró competitividad, sacó los partidos adelante contra Malí, sacó el partido adelante contra Israel en lo que fue un partidazo, un 4-2 espectacular, y ahora yo creo que habiendo pasado la primera ronda y habiéndose sacado la mochila del fracaso, puede desplegar su mejor fútbol y meterse a una semifinal. Luego, la verdad es que el cuadro le queda complicado. ¿Qué tiene que jugar con Egipto, no? Egipto en cuarto, pero si no me equivoco está por el lado de Francia y Argentina. De Francia y Argentina, eso es. En el horno, Paraguay, lamentablemente. Pero bueno, el bronce, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no nos soñaba con una final? Quiero ver el primer partido un trajito y quiero ver qué muestran Argentina y Francia. Ya Paraguay sabe lo que es ganarle a esta Argentina, aunque se reforzó muy bien Argentina. No es la misma Argentina que Olimpí. Yo no descarto, ¿eh? No descarto que Paraguay pueda conseguir su segunda medalla. Me parece que consiguió, si no me equivoco, en Atenas, creo que fue. Fue la plata, que perdió contra Argentina a la final. 1-0, creo recordar el resultado fue. Fue algo así. Y el mismo técnico, Jara Zaguer, entrena a esta selección. ¿Mirá? ¿Volvió? Hay toda una historia, hay toda una narrativa detrás. No estoy tirando aquí realismo mágico. Hay una narrativa detrás que puede hacer que Paraguay meta una sorpresa. Igual voy a defender a Emma un segundo, por más que no me guste hacerlo, pero la última vez que romantizó a un equipo sudamericano fue Colombia y llegó a la final dignamente. Ahora que está romantizando Paraguay quizá también. ¿Algo sabré? No sé. Claro, hay algo ahí. Donde pone el ojo pone la bala. Bueno, pues vamos a hablar del otro lado del cuadro. Tenemos a España, tenemos a Japón, tenemos Marruecos y tenemos a Estados Unidos. Vamos a empezar por España. ¿Cómo veis a la rojita? Como coloquialmente lo llamamos. Yo la verdad, yo me encantaría que arranques tú porque yo vi muy poco de España, aunque sé algunos nombres puntuales. Pero yo creo que lo tienes más manejado ese aspecto. Yo creo que también, como pasa un poco con el caso de Argentina y de Francia, es un reflejo de la absoluta, de los mayores, como vosotros lo llamáis allí en Sudamérica. Sí que están destacando dos jugadores que de hecho han sido campeones de Europa con la selección de Luis de la Fuente, que han sido Fermín López y Alex Baena. Creo que están siendo de lo mejor de esta selección nacional. Sí que es cierto que no ha generado alguna duda. Al final no ha conseguido el pleno de victorias. Tuvo una derrota en el primer partido, creo recordar. Pero luego ha ido de menos a más. Y yo creo que ahora contra Japón sí que es cierto que va a tener un rival en frente de mayor entidad. Pero es posible que se presente en semifinales y pueda disputarlas contra o bien Marruecos o bien Estados Unidos, que yo creo que previsiblemente será el combinado de las barras y las estrellas la que esté ahí en semifinales. A ver, ahora que veo, analizamos todo el cuadro, hay partidos, todos son parejos, ¿no? Argentina-Francia, España-Japón, Marruecos no es mal equipo, Estados Unidos también mostró sus cosas. Yo creo que, por ejemplo, el 3-0 contra Francia fue bastante mentiroso. O sea, Estados Unidos pateó 80 veces al arco antes del 1-0 de Francia. Eso fue así. Ese partido sí lo vi y por eso digo que Francia no me parece un equipazo, pero es un rodillo cuando hace el primer gol. Y luego el otro es Estados Unidos contra Marruecos. Contra Marruecos. Pero todos son parejos, todos son parejos y te diría, siempre se subestima el fútbol olímpico y yo tengo memoria de solamente torneazos en el fútbol olímpico. Por ejemplo, me acuerdo una vez que tenía 12 añitos por ahí más o menos y que México le ganó una final a Brasil tremenda, una Brasil que en ese momento nunca había alcanzado el oro olímpico. Era el único torneo que le faltaba. Y luego recuerdo, por ejemplo, el oro olímpico justamente de Brasil en Río. O sea, yo me acuerdo solamente de cosas icónicas con el fútbol olímpico. Y este torneo ha tenido sus cosas icónicas. Ese Marruecos-Argentina, ahora vamos a tener Argentina-Francia, ahora la cosa con Paraguay, ahora vamos a tener un dos cuartos. O sea, yo la verdad me está gustando bastante este fútbol olímpico. Y con España, Ale, la mejor es la suerte, pero aquí te voy a bajar el pulgar. Yo siento que lastimosamente... Sí que hay tres jugadores de... Ya ganaron la Eurocopa, ya se la llevaron, celebraron... Bueno, ya. Hay tres jugadores que he visto yo de Japón que sí que me han gustado bastante. Uno se llama Fujio. El otro, Mito. Y el otro, Yamamoto. Y creo que esos tres pueden generar bastante peligro a una selección española que quizás flojean defensa más que la selección absoluta que hemos visto durante la Eurocopa. La pareja de centrales está siendo Pau Kubarsi y Eric García, los dos del Barcelona. Y sí que han cajado cuatro goles España en los tres primeros partidos, nada que ver con lo que vimos en la Eurocopa. Y quizás ahí, con esos tres delanteros japoneses, España vaya a tener que estar bastante atento a ellos. Joaco, no sé si... Yo les quería preguntar... Sí, yo quería... Justamente. Por Kubarsi. Porque en el Barça se lo tiene muy alto. A mí me gusta, me parece un buen central. No sé si se tiende a... No quiero decir la palabra sobrevalorarlo, pero es cierto que es muy joven y ha tenido algunos errores. Entonces, no sé cuál es el concepto que ustedes tienen de Kubarsi hasta ahora como futbolista. Yo, por lo que he visto, al final esta temporada ha sido su debut en la categoría profesional. Son 17 años, creo que son los que tiene, o 18. Sí que es cierto que al final ha destacado el Barcelona en defensa, pues no le faltan jugadores de una mayor entidad. Araujo ha estado tiempo lesionado esta temporada y, bueno, pues ha tenido que Xavi Hernández recurrir a la cantera como históricamente ha hecho el Barcelona. Sí que es cierto que es un jugador que se le ve muy perfil de Piqué, un defensa central que siempre ha funcionado mucho en el Barcelona. Pero ya veremos. Al final solamente le hemos visto una temporada y que ha sido muy buena. Eso es totalmente indiscutible. Pero ya veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que las dos, tres próximas temporadas van a ser clave para él. En el Barcelona el problema que está habiendo con los jugadores jóvenes es que las dos, la primera o las dos primeras temporadas están destacando. Ahora mismo se me viene a la cabeza el caso de Ansu Fati. Y luego, bien sea por una lesión como en su caso o porque empiezan a contar con menos minutos, pues van para abajo. No está sabiendo mantener, ¿no? Entonces veremos si con Cuba, si el Barcelona consigue mantener ese buen jugador que hemos visto esta temporada y que vaya creciendo poco a poco. Me acuerdo del caso que me gustaba mucho, el mediocampista este que era medio bajo, Ricky Puig. Ah, Ricky Puig. Que se fue de sí, pobre muchacho. El Ricky que se le veían cositas, se le veían cosas buenas, pero es verdad que después no dio el nivel. No es como, por ejemplo, Gabi, que bueno, sí es verdad, seleccionó, pero que llegó a picos de rendimiento muy alto. O Pedri, que hay que aclarar, Pedri no surgió de la cantera del Barça. Pedri fue fichado de Las Palmas, es un canario de pura cepa, que además juega como canario. Gambetea, la pisa, no es el clásico volante de la Masía, Pedri. Más allá de que se haya tenido que adaptar un poquito lo que es esa filosofía culé de juego posicional, de ocupar bien los espacios y todo esto. Pero de todas formas, sí, me acuerdo lo de Puig y también, ahí también se podría mencionar, aunque yo creo que se le sobrecritica o son muy duros los españoles con él, aunque eso pasa mucho con el tema Madrid-Barça, ¿no? Que es el tema de Eric García, que para mí ha tenido una grandísima temporada, ha mejorado muchísimo y todavía se lo tiene como un central que es muy malo. O sea, con Eric García pasa que es muy malo, que es un pésimo futbolista o por el contrario tiene gente que le gusta bastante y piensa que es un central de élite. Yo creo que está en el medio, no es ni tan malo ni tampoco es élite. Me parece que es un muy buen futbolista hasta allí. No sé cómo lo ves tú, Ale. Sí que es cierto. A ver, Eric García al final viene de haber estado varias temporadas curtiéndose en Inglaterra, en el Manchester City con Pep Guardiola. Sí que lógicamente no era el primer equipo en categorías inferiores, pero bueno, llegó al Barcelona, no hizo una buena temporada, le buscó una solución que es la cesión al Gerona, que el Gerona pues ya sabemos todos cómo ha acabado esta temporada y ha tenido un papel muy destacado, muy destacado. Ahora veremos si el Barça, que en principio todo parece a que se va a quedar Eric García en el Barcelona esta temporada, veremos si es ese jugador sobre el que tantísimas expectativas se pusieron en su día en cuanto lo ficharon. Ya veremos, al final va a tener la suerte, entre comillas, si se puede decir, de que el central titularísimo del Barcelona va a estar lesionado varios meses, que es Ronald Araujo. Y ahí va a tener él un pequeño hueco y varias oportunidades en las que le va a poder decir al nuevo entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aquí estoy yo, cuenta conmigo y vas a tener minutos en Liga y es el momento en el que vas a poder tener esa oportunidad de resarcirte, de acallar esas críticas y de que tu nombre no esté entre esa vista de jugadores a los que se les tiene considerados como malos. Sí, sí, y te consulto, Ale, si yo fuera un, digamos, fanático de Liga Española pero no lo tengo tan visto a ciertos jugadores, ¿quién de esta selección española tú dices que, bueno, a este ponle un ojo porque va a dar de qué hablar esta temporada? A ver, yo creo que Alex Baena, por ejemplo, que ha sido campeón de Europa con la Soluta y ahora está en los Juegos Olímpicos, es un jugador que en el Villarreal está teniendo muchísimos minutos, el Villarreal al final es un equipo que prácticamente todas las temporadas está luchando por clasificarse para alguna de las competiciones europeas y es un jugador que tiene algo, que tiene esa técnica, tiene esa calidad y aparte tiene ese toque de agresividad, de jugador un poquitín más duro que hoy en día en el fútbol está tan demandado. Luego hay otro jugador que juega en el Osasuna que se llama Aymar Oroz que yo creo que no está destacando mucho en estos Juegos Olímpicos pero con su club ha realizado unos partidos sensacionales. Es el dueño del centro del campo de un equipo que no ha hecho mala temporada, el Osasuna no ha hecho mala temporada. Y es un jugador también bastante a seguir. Y luego hay un delantero que esta temporada estuvo en el Alavés pedido que se llama Samu. Todo parece indicar, ha vuelto al Atlético de Madrid, el club del que es propietario del jugador y es el típico jugador muy físico, muy potente, muy veloz que también es ahora mismo lo que Europa, los grandes de Europa, pues están demandando. Es muy parecido al caso, por ejemplo, de Víctor Ossimen, de Enzudiad y Dierdrogba, que son, pues, no por el color de piel lógicamente, pero sí que son jugadores de ese estilo, jugadores de un portento físico muy considerable. Claro, claro, claro. Yo te puedo decir que, para los que no conocen el fútbol sudamericano, que hay varios futbolistas, sobre todo en, obviamente, en las secciones americanas, Paraguay y Argentina, que hay que ponerles el ojo. Por ejemplo, Tiago Almada, número 10, es muy bueno, muy bueno. Juegan en la MLS. Yo me imagino que ya los clubes europeos tienen que ponerle un ojo a Tiago Almada porque la verdad es que es ese clásico de enganche argentino, de buen toque, de gambeta, que vendría bien para jugar de interior o como enganche en cualquier equipo. O sea, lo veo jugando en cualquier equipo, no de la élite, élite de esos que te van a brillar ligas, pero sí, tranquilamente, un equipo de Champions o un equipo de Europa League. Otro es Diego Gómez, jugador de Paraguayo, tuvo un excelente sudamericano y en estos Juegos Olímpicos está siendo también el emblema. Es uno de los líderes de ese equipo. Probablemente fiche por el Brighton. Sabemos cómo es el... Bueno, el Brighton ficha a futbolistas jóvenes, los potencia, en mi caso en el CISO, también está Valentín Barco en el Brighton. Tiene, por ejemplo, a Mitoma, que si bien se lesionó la estaba rompiendo antes de esa lesión. Entonces yo le pondría ojo a Gómez. Y también hay una serie de futbolistas que quizás no vayan a jugar todavía en Europa, pero que también estaría bueno ponerles un ojito. Por ejemplo, el caso de Equifernández, volante de Boca. Hay tres volantes jugadores que son muy buenos. Equifernández, Medina, Cristian Medina, Equif es más volante 5, volante central. Medina es más interior, número 8 por la derecha. Y el otro es Zenón, que lo decía Joaquín, que se nos perdió lastimosamente, pero que es muy bueno. Un zurdo que también es enganche, barra volante, que te puede hacer la banda, que te puede jugar por dentro, que es muy polimuncional. Me recuerda a quién podría ser... Ahora no sé bien a la mente algún futbolista para compararlo de España, pero quizás un Griezmann, ¿no? Un Griezmann que te cae por banda, te cae por dentro, te da continuidad, tiene gol, asistencia... Es muy versátil en ataque. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos llegando a nuestro horario porque Joaquín se nos perdió. Justo cuando estamos en la etapa cumbre del programa. Justo ya cuando llega casi la despedida, ya nos hemos quedado tú y yo solos. Así que, pues, Manuel, te voy a preguntar por... ¿Mi pronóstico? ¿Tus pronósticos semifinalistas? Ya, vamos a repasar de nuevo el cuadro. Paraguay contra... Ajá, vamos, Francia, Argentina. Yo quiero que haya en Argentina porque va a ser una... Sería épico. Sería épico y sería una gran jornada de tuitera. Entonces, voy a apostar por Argentina solamente por las risas. Luego del partido sí lo veo bastante parejo, pero vamos a ponerle ese granito a Argentina. En Paraguay, Egipto, voy a ir con Paraguay. Ya quería tirar tantas perlas a Paraguay. Vamos a mantenernos con la selección guaraní. La albirroja es a la Zavier. Le mando un abrazo al pueblo paraguayo y la mayor de la suerte y los éxitos. Luego tenemos Estados Unidos contra... Contra Marruecos. Contra Marruecos. Ese partido está parejo. Yo le voy a dar una selección... Una... Una ficha a la selección americana porque suelen ser buenos equipos los americanos y suelen tener buenos resultados en las selecciones menores. Entonces, tiene a mí buenos futbolistas. Creo que voy a ir con Estados Unidos. Va a ser un partido parejo, pero voy con Estados Unidos. Y en el Japón y España te bajo la mano completamente y voy a irme con Japón. Pues bueno, yo me digo Francia. Entre Francia y Argentina. Yo creo que Francia juega en casa. Va a tener ese empujón desde la grada y al final creo que las individualidades de Francia van a derrotar a esa consistencia común que tiene Argentina. Entre Egipto y Paraguay no tengo dudas. Creo que Paraguay va a pelear por su segunda medalla olímpica. Ojalá no lo mufemos. Y luego entre Marruecos y Estados Unidos también lo tengo muy claro. Creo que Estados Unidos va a avanzar a semifinales. Hay un jugador, de hecho, Jorge Mihailovic que está destacando por encima del resto del plantel y me está gustando bastante ese jugador. No lo conocía. Y ahora cuando lo he estado siguiendo en los Juegos Olímpicos la verdad es que es un volante muy al estilo inglés, con mucha llegada, de segunda línea y me está gustando bastante ser futbolista. Y luego Japón-España, pues... ¿Qué quieres que te diga? Esperemos que España. Lo dejo ahí. Esperemos que España. Esperemos que España. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Van con el nacionalismo. Está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que el pronóstico de Joaquín será Argentina y el resto pues yo creo que le dará igual, ¿no? Aunque estaba denunciando una mano negra. Estaba tirando ahí una conspiración complicada de creer. Pero bueno, vamos a darle... No vamos a pegarle a Joaquín que ya no está, pero hay que pegarle cuando esté. Muchas gracias Alejandro por invitarme. Un gusto y bueno. Perfecto, compañero. Nos vemos todos los jueves. Todos los jueves nos vemos. Sí, sí. La próxima semana pues para ver cómo se ve en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa y quizás, quizás podríamos traer un tema extra. Vamos a ver si... Sí, vamos a ver qué coordinamos. Lo veremos. Perfecto. Un abrazo, compañero. Un abrazo. 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 Un abrazo.